Hola a todos amigos de Youtube, espero que estén muy bien, y aquí en este nuevo video, vengo para avisarles que en este canal mañana subiré sin falta, el capítulo 17 de Super Dragon Ball Heroes, así que prepárense y disfrutemos todos juntos, este de seguro gran episodio. El asesino supremo de Dios. El nacimiento de Gears. Gears finalmente ha completado su última transformación junto con Jiren y Jiren vienen al rescate, Goku y compañía comienzan una lucha brutal y dura. Comienza la batalla final que involucra el destino del universo. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos veremos en una siguiente ocasión.